Trabajó 15 meses en los que solamente dirigió 10 partidos con un saldo de 5 victorias, 4 derrotas, 3 correspondientes a las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y un empate. Fue reemplazado por Fernando Batista. La FIFA falló a favor del entrenador argentino José Pekerman, quien había demandado a la Federación Venezolana de Fútbol, FVF, por incumplimiento de contrato y ahora deberá percibir 3 millones de dólares. Según un fallo difundido en las últimas horas, pero con fecha del mes de noviembre de 2023, el Tribunal del Ente que regula el Fútbol Mundial le exige a la Federación Venezolana de Fútbol un pago que corresponde a diversos factores. En el mismo detalle, 1,71 millones en concepto de remuneración adeudada con el entrenador, más un 5% de interés anual que comenzó a correr el 23 de agosto pasado hasta que la deuda sea saldada, y 1,14 millones de dólares por penalidad contractual. La Federación Venezolana tendrá un plazo máximo de 45 días para lograr efectuar la totalidad del pago al experimentado técnico argentino, quien estuvo al mando del equipo hasta marzo de 2023 y luego fue sustituido por su compatriota Fernando Batista. En el mismo documento, la FIFA deja en claro que cualquier otra demanda del demandante queda rechazada. Esto significa que no habrá otro episodio legal entre el exentrenador de la selección argentina y su última institución.